El hórrido caso del asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho sigue dejando más preguntas que respuestas, a más de una semana de haberse conocido a nivel mundial. El magazine Fiesta reveló en su edición del domingo que la relación escabrosa que tenía el cirujano con el joven también tenía un interés económico, pues Arrieta le pagaba 25.000 euros por mes a una tarjeta de crédito, lo que al año se facturan como 300.000 euros. Este dinero venía de una cuenta bancaria que ahora está sujeta a investigación. La tarjeta de Daniel Sancho revela que el último pago efectuado fue en la misma semana del crimen, algo que contradice los dichos en la declaración de este, donde asegura que Edwin Arrieta le habría dado 100.000 para que pueda abrir su propio restaurante. La relación de ambos comenzó en Instagram, donde mantuvieron una relación compleja por un año. Los planes del médico eran mudarse con Sancho a Barcelona, donde abriría una clínica de estética en Madrid. Los viajes que la pareja hizo fueron muchos, de los que destacan las constantes escapadas a Ibiza o Segovia, donde practicaban equitación, una de las actividades preferidas de Arrieta. El abogado del imputado, Cunanan, contratado por la familia de este, asegura que Sancho tomó la sordida decisión de terminar con la vida del colombiano por miedo a que ésta remetiera contra su familia como consecuencia de las discusiones que ambos tenían a diario por la vida de fiesta del joven. El colombiano tiene parientes mafiosos y tiene dinero. Dice que es capaz de contratar a cualquiera para hacerle daño a él y a su familia, decía Anan en defensa de su cliente. Gracias.